Llegas por la noche sin siquiera preguntar ¿Cómo estuvo hoy en tu vida? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Y por la mañana me dio un beso al despertar ¿Qué no ves que mis sonrisas esconden tanta soledad? ¿Cuántas veces me entendí explicarte que me necesitaba? ¿Qué no hay otra vez que yo solo tú me daba en la espada? Te lo dije, ya que temprano iba a pasar ¿No me entendiste? Estoy cansada de llorar Te lo dije, que nuestro amor termina ¿Qué no hay otra vez que mis sonrisas esconden? ¿Qué no hay otra vez que mis sonrisas? 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 ¿Me vas a extrañar?